1, 2, 3, 4 En lo oscuro todo se retuerce En las sombras todo se engrandece Verborragia sin ningún sentido Paranoia ¿Quién es el amigo? Solitarias almas, personajes negros Navegamos juntos una noche más ¿Quién es quien? Esa euforia siempre pasajera Ese clima ya no es lo que era Otra vuelta nunca es suficiente Destruimos lo poco consciente En solitarias almas, personajes negros Navegamos juntos una noche más ¿Quién es quien? La manada Que escapando invade Ese espacio Donde todo vale En solitarias almas, personajes negros Navegamos juntos una noche más ¿Quién es quien? ¡Quién es quien? ¡Quién es quien! ¡Quién es quien! ¡Suscríbete al canal!